Bueno, pues estamos aquí de regreso, nos reencontramos con Ricardo Sheffield Padilla. Hace un rato que no te veíamos. Ricardo, ahora eres candidato a diputado federal por el tercer distrito aquí en León. ¿Cómo ves este regreso a la política? Te echaste un sabático, ¿no? Nos echamos tres años en la banca. Con mucho gusto estar aquí contigo, Arnoldo. Efectivamente, platicamos hace unos tres meses, cuatro meses, en el contexto de las definiciones internas del Partido Acción Nacional. Cuando eres aspirante de Alcaldía. Pero pues ahora finalmente ya como candidatos a diputado federal por el tercer distrito y ya en el último trecho de esta campaña, con una muy buena perspectiva, estamos seguros que vamos a poder lograr la mayoría de los votos, el respaldo de la ciudadanía el próximo domingo 7 de junio. ¿Cómo te va regresando en campaña? Tú hiciste una campaña hace seis años, fuiste alcalde tres años, tuviste trato cotidiano con la gente, nadie es monedita de oro, yo sé que les debe haber quedado mal a algunos. ¿Qué te dice la gente cuando la reencuentras ahora ahí en el tercer distrito? Fíjate que hay de todo en la viña del señor, pero la mayoría de la gente me ha recibido muy bien. Y aparte de ello, pues hubo mucha obra y mucho trabajo que se hizo junto con la propia ciudadanía en distintas colonias del distrito. Y en general una buena aceptación, aunque sí encuentro un león cambiado. ¿En tres años? En tres años, muy cambiado. Digo, una cuestión muy sentida es la recolección de basura. Cuando yo era presidente municipal, la basura se recolectaba diario en la noche, excepto los domingos, y hoy en la mayoría de las colonias está terciado el servicio. Y dijeron que nos modernizaron el servicio, pero parece que... Pues yo no le encontré la modernización, porque en muchas colonias, sobre todo en la periferia de la ciudad, solo te dan permiso de sacar una bolsa de basura. Y si sacas dos o tres, te cobran por las bolsas adicionales. Entonces, eso ha sido un cambio muy, muy drástico en un servicio municipal que es muy sentido para los ciudadanos. ¿Y la gente atribuye esto a la administración actual, a la administración del PRI Verde? Así lo atribuye, digo, pues es donde se realizó este cambio fallido en el servicio. Oye, pero ahora... Incluso se les hace curioso, yo no lo recordaba, pero me lo hizo recordar la ciudadanía, que Bárbara Botello puso patrullas a cuidar la basura. Aquí lo publicaron, a cuidar los camiones de basura. Y te lo sacan así en esos términos, como algo anecdótico, chusco, extremo, de un mal servicio. Porque está el otro problema que es la inseguridad. Tú dices, ¿cómo van a cuidar las patrullas si no cuidan las escuelas, por ejemplo? La inseguridad casi 400% más de robo a casa habitación y de robo a transeúntes en relación al último año en el que un servidor fue presidente municipal de León. Y principalmente por decisiones fallidas, erróneas, de la actual administración. Pero a ver, ahí déjame preguntarte algo, Ricardo, que me parece muy interesante. Digo, no quiero quitar el carácter de polémico o de... Aquí hicimos críticas muy duras a la administración de Bárbara Botello. Pero en ciertos sistemas, como es, por ejemplo, la Policía Municipal de León, el deterioro no puede ser sólo de tres años. ¿Tú cómo ves la acumulación también? Cuando eran gobierno, ustedes, ¿sientes que hay que hacer cambios, que hay que ser autocríticos en el manejo de la ciudad? ¿O le van a echar la culpa de todo a Bárbara Botello y eso va a ser? No, la inseguridad es algo que se compone o se descompone en periodos de tiempo cortos. Y de hecho se descompone en tiempos más cortos de lo que lo recompones. Tú puedes estar seguro hoy como comunidad y no estarlo dentro de un día o dos o tres. Son circunstancias que cambian muy drásticamente. Y yo te puedo mencionar una decisión que tomó la administración de Bárbara Botello, del PRI Verde, que nos causó un daño en la seguridad muy grande y que ya se medirá con precisión. Pero fue el no renovar el software para que funcionara todo el sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad. Se invirtió muchísimo en las cámaras y esas cámaras no sirven de nada, sino tienen un software para poderlas ver, para poderlas utilizar. Y durante más de dos años no renovaron el software, que porque ellos iban a comprar uno más barato y más eficiente. Terminaron renovando el mismo, pero ¿qué sucedió? Dos años no sirvieron para nada las cámaras. Ese es un factor que reponerlo va a tomar tiempo y que el daño que causa en aumentar el índice de robos es muy alto. Entonces, ahí te pongo un solo ejemplo de una mala decisión. Ella se quejó mucho. Y bueno, terminamos luego este tema. Ella se quejó los tres años. Para hablar de tu candidatura a diputado federal, que también es importante, pero ella se quejó de que le dejaste a los policías que tenían que ser evaluados y corridos cuando no cumplieran su evaluación. Ciento treinta y siete, Arnoldo. Ciento treinta y siete. Y corrió quinientos. Y ahora las plazas las fueron ocupando, moviéndolas a otras áreas de la administración. En otras palabras, en la práctica diaria, nos cambiaron policías por burócratas. Que eso tampoco no contribuye en nada a la seguridad de esta ciudad. Además, a mí no me va a contar las pruebas de control y confianza, porque se las entregan única y exclusivamente al Ejecutivo, al presidente municipal. Es a quien se le entregan los resultados. Y se quedaron ciento treinta y siete en trámite. Y además, en proceso de examen ochenta. Y venía pasando el setenta por ciento del examen. Y el treinta no. O sea, que ni siquiera podía acercarse a doscientos menos quinientos. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a platicar tus resultados, porque podríamos pasarnos aquí. No, nos voy a pasar todo el día platicando. Hablando de desarrollo urbano y cosas así. Ricardo, ¿a qué vas a la Cámara Federal? ¿Ya estuviste ahí? ¿A qué regresas en una administración priista? ¿Es muy distinta a las otras en las que estuviste tú? Pues la otra que me tocó fue el primer mandato de un panista, el inicio del sexenio de Vicente Fox, que fue una gran experiencia. Pero ahora, quince años después, regresamos con el conocimiento de haber sido subsecretario de Estado. Fuimos subsecretarios a nivel nacional de la reforma agraria, que te da una visión de primer nivel del gobierno federal. Fui presidente, gracias al voto de la ciudadanía de este municipio de León, la quinta ciudad más grande de México. Y ese bagaje nos permite regresar, con el conocimiento que tenemos de las leyes, a ser un diputado proactivo en la construcción de un México moderno. Y además, proactivo en la búsqueda de recursos para un municipio que está ávido de ellos, como es León. ¿Apoyarías a López Santillán en eso? Claro. ¿Apoyarías a Villalobos, cualquiera de los que gane? Apoyaría yo a León, que va a ser a Héctor López Santillana, porque lleva una muy clara ventaja, gracias al apoyo de los ciudadanos. Ahora, todo el mundo suponemos que estará cerca de lo que llaman la burbuja de Gustavo Madero. Pues mira, sí soy cercano a Gustavo Madero, llevo una gran amistad con él, lo apoyé en su campaña para ser reelecto a presidente de mi partido. Pero adicional a ello, pues 15 años después también llegas con experiencia y cargos que precisamente te permiten jugar un papel de mayor relevancia en el Congreso. Va a ser una Cámara muy política, es la Cámara de la sucesión presidencial. El PRI anda de capa caída, el PAN va a tener candidatos que están buscando la candidatura presidencial o aspirantes. No te va a distraer esto de otros trabajos. Además, se viene el relevo en Guanajuato, una gubernatura también. Pues mira, sin lugar a dudas será una legislatura muy interesante por el contexto que tú bien señalas. Habrá la renovación de gobernador, habrá la renovación de presidente de la República. Y además en contextos que México no ha vivido antes. Ya llevamos un ratito viviendo momentos que México nunca ha vivido antes. Inéditos uno tras otro. Inéditos. Y en consecuencia sé que lo último que pasará es aburrirse, porque será una legislatura dinámica. Y mucho se juega en el Congreso de la Unión. Te vas a encontrar con Bárbara Botello. Ahí me voy a topar con ella, sí. Ella sin tocar baranda va a ser diputada federal. Pero pues también esa es una oportunidad de hacerle ver las cuentas que le debe a León y a los leoneses. De regreso ya en la política. Totalmente, Ricardo. ¿Cómo ves la elección del próximo 7 de junio? Ha habido un intercambio serio de acusaciones, como siempre, ya estamos acostumbrados. ¿Pero se puede llegar a más? ¿Crees que hay peligro en León de guerra sucia, de regresar a viejos tiempos, de fraudes electorales y cosas así? Va a haber compra de votos. Eso lo estamos viendo. ¿En todos los frentes? No, lo está comprando el PRI-Verde y están haciendo un claro operativo en ese sentido. ¿Tú físicamente los has detectado? He tenido ya encuentro en algunos casos que nos han reportado ciudadanos y que a su vez nosotros hemos reportado a las autoridades competentes. Pero de manera muy particular hicimos una encuesta con una encuestadora seria a nivel nacional. Y una de las preguntas que metimos en la encuesta, porque yo tenía interés en conocerlo, era a cuántas personas se les habían acercado a tratar de comprarles el voto y quién había sido. Y en la encuesta resultó que el 3.8% del electorado había sido abordado por el PRI-Verde. 3.8%. 3.8%. Lo que más me resultó doloroso como ciudadano es que otra pregunta era si estarías dispuesto a vender tu voto. Y fue el 10% de la ciudadanía el que respondió que sí. Quiere decir que no se le han acercado a un 6.2% que lamentablemente está dispuesto a vender su voto. Por fortuna no es un número más alto, pero sí es triste que el nivel cívico de una parte de la ciudadanía esté con esa expectativa de vender su voto. Pero al nivel de necesidad, que también podría ser otra cuestión. No, yo pienso que las necesidades hay muchas maneras de resolverlas sin revolverlo con un tema tan delicado y tan importante como es el sufragar el voto. ¿Qué le has estado diciendo a toda la gente cuando recobres ahora en tu campaña? ¿Cuál es tu planteamiento central en la campaña? El planteamiento central es que nos apoyen a los tres candidatos del PAN, que necesitamos llegar como un bloque fuerte que realmente logre avanzar el proyecto del Partido Acción Nacional, que es el proyecto de la ciudadanía a través de Héctor López Santillana, haciendo equipo el candidato a diputado local, el candidato a diputado federal y el propio presidente municipal. ¿Por qué una golondrina no hace verano? O sea, realmente se ocupa de un equipo fuerte y por eso le pedimos a la ciudadanía sus tres votos para el PAN. Para tres propuestas básicas. La primera es lograr más seguridad, también en equipo, y tiene su parte desde la Diputación Federal buscando fondos, por ejemplo, del Subsemún. Tiene el otro aspecto... Reformas legales, policía única, etcétera, y también otros aspectos. Y hay muchos aspectos en que reforzar. El otro tema es el de más empleo, y el PAN ha demostrado que puede generar más empleo. Tan solo con la lucha efectiva que logró el PAN, siendo gobierno, para mantener a raya la importación de productos de piel y de calzado de oriente, se logró mantener el empleo a miles de familias leonesas. Y desde el Congreso de la Unión yo pienso y estaré luchando para lograr otra vez que se le pongan límites a las importaciones de calzado de oriente y recuperar esos empleos. Por eso el PAN es más empleo. El PAN es mejores servicios y el PAN es menos impuestos. ¿El tema de la corrupción? El tema de la anticorrupción, del sistema anticorrupción, es una propuesta que promovió el Partido Acción Nacional, que ya está iniciando operación y que nos tocará a la próxima legislatura todas las leyes reglamentarias y los ajustes para que efectivamente funcione. Y habrá que bajarla a todos los niveles de gobierno, una vez que esté plenamente probada su efectividad a nivel federal. Que el que cometa un delito, y más siendo funcionario público, pague por él. Déjame preguntarte algo por lo que me dices de que están pidiendo el voto en bloque para los tres y hay un planteamiento de acción conjunta. ¿La onda grupera en el PAN ya la dejaron atrás o solo es por estas fechas de campaña? Bueno, obviamente los cuadros que funcionan dentro de cualquier partido político tienen una dinámica que difícilmente la puedes soslayar. Pero el tiempo electoral es el tiempo para estar trabajando hacia afuera, no hacia adentro. Ya vendrán en unos días más las contiendas por la presidencia del partido a nivel nacional. Y eso yo creo que no tardará más de 60 días. Y ahí otra vez, pues este ya es una cuestión interna del partido, donde sin lugar a duda volverán a verse reflejados los cuadros que existen dentro del PAN. ¿No se van a desalinear después del buen momento que están viviendo ahorita todos juntos? Pues yo creo que habrá sus desalineaciones naturales, porque habrá quien quiera apoyar una candidatura al CEN y habrá quien quiera apoyar otra. Pero eso es algo que concierne en primera instancia a los panistas. ¿Te reencontraste con Calderón ahora que vino? Sí, estuve platicando con él un rato. ¿No te reclamó que te hayas vuelto maderista? No, no me dijo nada. No creo que le haya agradado. Pero ya habrá oportunidad de platicar más a detalle. Lamentablemente llegó muy carrereado y se fue igual. Pero yo le agradezco mucho su presencia a reforzar la campaña del PAN en León. Muy bien, Ricardo. Pues muchas gracias. Estamos pendientes. No, al contrario. Gracias a ti. ¿Quieres agregar algo? No, pues simplemente invitar a la ciudadanía a votar y ojalá su voto sea para los tres candidatos de Acción Nacional el próximo 7 de junio, puro PAN. Vamos a estar hablando contigo después de las elecciones sobre este tema de la renovación del Comité Nacional del PAN, que sí se viene para agosto, entiendo, ¿verdad? Sí, ya está en puerta. Muy bien. Gracias, Ricardo. Éxito. Muy amable. Vamos a continuar. Vamos a platicar con Héctor Jaime Ramírez Barba, también del PAN, candidato a diputados locales.